estoy de vuelta usted se ríe usted viene temprano para disfrutar esto aquí como le va autor porque eso está lleno de gente y sabe que también lo respeto mucho y además que es un placer que nos regale su presencia en univista tv quiero decirle que cuando usted falta se nota el público lo nota hoy no viene el doctor decidimos empezar el segmento un poquito antes inclusive para poder abrir las líneas también y conversando que me puedo coger para aplicar antes de que tengo la toma agua carrusa esto se quita con mayonesa si hubiera mayonesa pero dónde va a buscar mayonesa publica toma guita carlucho lo que usted diga de qué vamos a hablar hoy doctor dígame porque tengo tengo algo jose venga jose hay muchos prejuicios hay hay muchas cosas que los hombres no hacemos por pena por prejuicio y por desconocimiento y entonces no nos hacemos exámenes no nos hacemos pruebas que son importantes y quiero hablar de eso ok quiero que la gente sepa de eso y hablar como como usted lo hace no en letra de molde sino en blanco y negro nuestra nuestros hombres en general son muy descuidados eso es cierto es mucho más el cuidado que una mujer tiene de su salud que el cuidado que un hombre tiene de su salud y de hecho muchos hombres todavía tienen problemas importantes al final de sus vidas por haber adquirido enfermedades que hubieran fácilmente se hubieran podido tratar y no haber sido nunca diagnosticadas porque no se hicieron un examen sencillo que hay que hacer de vez en cuando el examen prostático que están utilizados por nosotros en las bromas y todo lo demás hay una edad específica ahí si uno no es decir hoy cuando estábamos preparando esto nos enteramos de personas que no los contó uno de nuestros compañeros personas que por no hacerse el examen desarrollaron cáncer y no pudieron y murieron claro no pudieron cogerlo a tiempo el cáncer de próstata no es ni un cáncer que avance muy rápido ni es un cáncer que es que no se pueda tratar si se hace el diagnóstico a tiempo la inmensa mayoría de las veces se puede tratar con muy buenos resultados cuáles son las pruebas que funcionan como tabú para nuestra gente que no que nosotros no nos hacemos porque somos más macho porque somos más hombres porque no vamos al médico y son riesgosas si no se hacen bueno probablemente en primer lugar está el que tú has nombrado el examen rectal con el cual el urólogo toca el tamaño de la próstata la consistencia y si hay alteraciones en la superficie que lo hagan sospechar que está teniendo esta persona un cáncer o un proceso simplemente de agrandamiento de la próstata que es lo que se llama hiperplasia prostática en la que comienza a perder fuerza en el chorro al orinar y que puede producir obstrucciones y posteriormente infecciones urinarias crónicas y problemas de este tipo pero que no es nada maligno entonces eso en la actualidad hay medicamentos que no solamente te evitan que la próstata crezca si tú eres uno de los del 60% a los que le crece la próstata sino que el mismo medicamento es uno de los medicamentos que se utiliza para la para la disfunción eréctil así que te está ayudando por un lado a controlarte el tamaño de la próstata y por otro te asegura de mantenerte sexualmente con deseo y con respuesta sexual la viagra sirve para la próstata no la viagra no sirve para la próstata pero el cialis el cialis sí sirve para la próstata y es una es una de es un es un medicamento que es muy efectivo para que no le crezca la próstata a uno y para que uno pueda seguir orinando hasta años avanzados de la vida sin que le tengan que estar metiendo a uno catéteres y todas esas cosas así que y es simplemente un examen que de verdad no tiene nada ni de doloroso ni de es más lo que que la gente tiene en la cabeza y entre chanza y chiste la gente deja de hacerse cosas importantes en sus vidas por la burla del 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 grupo al que uno pertenece así que ese yo lo pondría en el en el primer lugar que también se puede hacer por sangre ahora obligatoriamente no por sangre se hace en la detección de una sustancia que aumenta en sangre cuando comienza uno a tener un crecimiento tumoral en la próstata y ese nivel si está por encima de cierto nivel pues determina que puedas estar teniendo un cáncer prostático así que ese es el que se hace mire como como nació este tema jose venga acá entre entre si te dije que cuando viniera el doctor el doctor vale vale la pena hablar con usted porque yo lo admiro muchísimo pero cuenta tu historia bueno mi historia no es muy muy no es un chiste mi historia no es muy larga bastante corta con el sentido de la jugada esa de la de eso háblale al doctor del examen de la próstata sí porque bueno bueno vengo de cuba hace unos de un tiempo estoy aquí y entonces me tuve una tuvención en los oídos el azúcar y de pronto que tiene que ver el oído con que tiene que ver el hueco de aquí con el no 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 es decir cuando el oído se tuve tiene que ver algo con la próstata no que yo sepa que le pasó eso a él porque yo pienso que se aprovecharon de él ahora no quiero hacer como doctor yo es decir en cuba nosotros usted cubano también claro bueno en cuba como le gusta mucho en la dos cobrinos las dos blancos frijoles el buen bistec los tostones esto pero aquí en la florida sobre todo miami es un lugar muy convopolita así que lo mismo de latino sobre todo que hay un dominicano y yo he comido comida peruana la comida peruana me gusta exquisita exquisita la comida pero de que va esto ahora porque era lo de no yo voy a dejar pero voy a dejar pero eso no se ve así tuve que no se ve así porque yo estaba estreñido y está estreñido yo juro entonces se dice para estar aquí en este lado la madre para salir y eso que es para afuera vamos a lo que vamos pero que es cosa mejor de esto que existe la vida en la gravedad a ver doctor yo comí comida mexicana me gustó más o menos porque hasta el partido le echan picante si señor y yo tuve esa experiencia me dieron esto doctor excelente crema excelente crema lo sé por ti porque tú me lo diste yo también he tenido que lo digo porque tú hace como 10 días tuviste esta situación está bien es una cosa normal porque esta crema porque la crema no tiene que tener esto doctor porque es muy sencillo no no deja que el doctor te explique no es tan sencillo porque fíjate el color que le ponen al principio blanco a lo que no te comparta pero cuando quítate quítate la rapina ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ que él tiene que introducir para que la crema entre entre no se quede afuera supositorio no tampoco no te limpias los oídos tienes problemas para eso eso como que le cuesta trabajo parece cuando venga el doctor te va a un beset para que te suene eso no más bueno tú no deberías de comer tampoco no deberías de comer yo no soy hoy al doctor no tienes problema para introducirte en la boca la comida la poca comida que tú te comes la misma cosa es otro es otro orificio por el que unas cosas salen y en ocasiones otras cosas tienen que entrar pero mire el diámetro de esto compadre yo lo sé usted pero a mí eso me duele la uja la uja de inyectar es más chiquita y me dolía imagínate una cosa alta y porque tienen que sentar así y ser de este color porque bueno pero es que tienes tú contra ese color porque hay 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 muchos tabú de verdad yo lo sé hay mucha hay muchos hombres que efectivamente tienen problemas para hacerse todo esto doctor cuántos hombres usted ha visto en la consulta que están tratando de encontrar o de embarazar a su esposa y siempre los hombres dicen él la del problema eres tú nunca los hombres somos los que tenemos problemas depende de la educación del hombre pero la mayoría de los que no son muy bien no muy bien educados será será echan la culpa a la mujer y es muy sencillo cuando eso sucede 50% tiene la posibilidad de que sea el hombre 50% de que sea la mujer por lo general casi siempre podemos estudiar la mujer sin ningún problema y es difícil en muchas ocasiones poder hacer que los hombres se les estudie y se determine si son ellos o no en una línea doctor que quiere participar con nosotros buenas noches cómo está usted bienvenida bienvenido qué tal cómo le va parece que tenemos teníamos una línea ok pero lo que queríamos era abordar ese tema sobre los tabú que existen desde verdad y que hay gente que en realidad no se hace los exámenes no se revisa no se controla por la zona genital la que tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas muy sensibles que nos excitan tanto a hombres como mujeres la zona facial la de la de la boca alrededor de la boca los dedos las terminaciones de los dedos son zonas del cuerpo que tienen un montón de terminaciones nerviosas que nos permiten a nosotros sentir claramente un montón de sensaciones la zona anal como la zona anal también tiene ese tipo de sensaciones y si un hombre con su mujer fuese estimulado en esa zona en la mayoría de los casos los hombres impiden que sus compañeras estimulen esas zonas zonas que les permiten a ellos sentirse excitados por las cucarachas que les han puesto en la cabeza de que si se sienten con placer cuando le estimulan esas zonas es porque pueden ser personas homosexuales o tendientes a ser hombres homosexuales siendo ellos por supuesto en la mayoría de los casos personas muy homofóbicas y muy machistas y la verdad es que las zonas erógenas que producen placer donde quiera que estén deberían de ser utilizadas yo no sé qué pasa en este programa pero los programas que hemos hecho yo he visto una cantidad de gente que se abre siempre a esa como aquí viene tres palacios dice lo mismo usted dice lo mismo el otro dice lo mismo dice que cuando varios mentirosos dicen la misma mentira porque es verdad no lo que pasa es que qué lástima que no vino el cuajiro de vuelta hoy porque me encantaría que escuchara esa explicación que ayer saltó aquí como como gallo de pelea cuando le tocaron ese tema hay mala educación de verdad por muchos años para nuestra gente sobre 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 estos temas el 4 de septiembre que fue hace dos días fue el día mundial de la salud sexual y si yo tuviera que hablar en relación a eso de qué decirle a mi gente con respecto a la salud sexual lo primero que tendría que decirles que traten de educarse sin los prejuicios y sin las restricciones que nos impusieron a nosotros a los que pertenecemos a mi generación o los que inclusive pertenecen a tu generación e inclusive los a los actuales la gente no habla de sexo la educación sexual de muchísimos de nosotros fue ninguna información nadie habló nadie supimos las cosas porque te eduquen formalmente o no tú recibes una educación sexual cuál bueno la del compañero la de la calle la de las revistas la de la televisión la de los chistes con segunda intención que son de tipo sexual alguna información recibes y en eso te formas y por supuesto no es una educación sexual apropiada yo veo yo veo mujeres veo algunos pocos hombres cuando hago terapias sexuales para parejas o vienen ellos porque tienen problemas sexuales y yo en ese campo puedo atender hombres usted atiende a personas que tienen problemas sexuales si yo soy terapista sexual si tengo un máster en sexología y tengo un pie en sexología pero anterior a eso había hecho terapia sexual y por eso me meto tanto en el campo es un campo que luchando por ayudar a una persona que estimaba mucho y que tenía un problema serio en el campo de lo sexual comencé a leer hace muchos años y me di cuenta que la mayoría de la gente que me rodeaba tenía problemas en esa área así que ahí salió una una motivación por esto que se ha convertido en el aspecto que más que más atrae a la gente que me rodea que es hablar del sexo cuando nadie habla del sexo soy el único médico y no lo digo no no está cerrado si es que tengo miedo que me de un flechazo estamos hablando de sexo y se le ha parado la pomada directo hacia mi cara a ver tengo miedo que se dispare y no se va a ver una mala imagen entiendes estoy en cámara y paga hasta que me caiga la... especialmente con el significado que puede tener esa acción entonces a mí no me queda duda que en esta área yo soy el único que se mete en esa en esa cuestión y le hago preguntas a las personas que nunca ningún médico ha hecho yo me siento orgulloso de eso porque me siento orgulloso bueno porque yo estoy absolutamente seguro y cada uno de ustedes puede puede contestarse a sí mismo si lo que voy a decir es cierto o no cada uno de nosotros no es usted cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido situaciones que han tenido que ver con esta área de nuestra vida y no hemos tenido a nadie serio profesional respetable que nos hable con seriedad y que nos ayude a resolver cualquier problema tanto para el hombre como para la mujer y hace falta gente que se prepare para resolver problemas pero más principalmente hace falta gente que eduque sin influencias en el área de lo sexual sin influencias principalmente religiosas y principalmente culturales inclusive podrían haber influencias que vayan en detrimento de la educación de tipo político de tipo legal de tipo monetario pero lo cierto es que nosotros deberíamos aprender a hablar con la tranquilidad con la que hablamos de cualquier otra parte del cuerpo acerca de lo sexual para el mejoramiento de la relación de la pareja sea la pareja la que sea homosexual heterosexual y sobre todo para la capacidad de poder enseñar y educar a nuestros hijos en una forma totalmente opuesta como nos educaron a la mayoría de nosotros dándonos orientación exactamente acerca de lo que es conveniente de lo que no es conveniente hoy yo hablaba con una paciente que llevaba por primera vez de 13 años a mi oficina me las traen casi siempre por la misma 13 años me las traen casi siempre por la misma razón a esa edad la razón más más frecuente es porque tienen la regla la tienen muy irregular y les puede doler mucho les molesta no saben qué hacer pero aprovecho esa visita que me hacen las madres con sus hijas para darle la educación que yo sé que las madres ni los padres son capaces de darle desde poderles quitar de la cabeza que la masturbación es algo inadecuado enseñarlas que es el primer paso que tanto hombres como mujeres en el área de lo sexual deberíamos practicar en aras de ser como decir el entrenamiento para poder ir al juego real que es el día que se encuentre con el compañero y comienza a tener relaciones sexuales sabemos hay un montón de estudios que muestran como las mujeres que se han masturbado en sus vidas logran tener una relación sexual mucho más satisfactoria que las mujeres que nunca se han masturbado y hay un grupo inmenso de mujeres que nunca lo han hecho por razones que tú yo y la gente que nos está viendo comprendemos especialmente de carácter religioso entonces desde eso hasta decirle a las mujeres que nunca se deberían de acostar con ningún hombre con ningún hombre sin antes sin antes pedirle a ellos que fueran a un urólogo se hicieran examinar y cuando el urólogo les dijera a ellas que el tipo no tiene ni herpes que le pueda pasar y él no lo sabe clamidia que se lo puede pasar y él no lo sabe o lo sabe y lo oculta gonorrea que la puede tener y no lo sabe la mayoría de las enfermedades venéreas no son sintomáticas como la mayoría de la gente cree la mayoría de las enfermedades venéreas o sexualmente transmitidas son asintomáticas y usted la tiene no se da cuenta que la tiene la transmite con cada persona con la que tiene relaciones sexuales y a una mujer más que un hombre le acaban la vida por ejemplo la dejan infertil o por ejemplo se les desarrollan abscesos y problemas en la pelvis que terminan alterando su capacidad sexual y su capacidad reproductiva entonces el hecho de que los adultos que tenemos hijos y esto no solamente debería ser dicho para la hija si uno tuviera si yo tuviera un hijo lo hubiera hecho también con él no deberían de tener relaciones sexuales con nadie por primera vez sin saber el estado médico del otro y eso debería de ser casi que una situación mandatoria por los servicios de salud pública de un país como este desgraciadamente nadie pensa en eso y las mujeres yo les digo a todas ellas a mí me llama mucho la atención la facilidad con la que abren las piernas tienen relación sexual porque el tipo está muy bueno porque es atlético porque es llamativo porque es muy simpático y nunca piensan que el tipo le puede estar transmitiendo algo que la va a afectar de por vida doctor y hay gente que no es atlética y ni es simpático y también la misma cosa no están sanos y no tienen la suerte bueno bueno precisamente porque por no ser atractivos no tienen la posibilidad de estar picoteando de un lado para otro doctor siempre aprendemos con usted y le agradezco mucho pues que su discurso y su segmento sea así en blanco y negro sin colores y además con esa claridad que nos tiene acostumbrados el doctor vali que le han dicho del programa a mí le cuento que le cuento que hay un buen número de pacientes mías que lo ven a usted sí señor féminas no y féminos así también en varias ocasiones han sido parejas algunas veces las mujeres van con su compañero y te cuento que no es una exageración decirte que en la cuando fue la última vez que yo estuve aquí hace dos semanas bueno no menos de 10 personas me han dicho que te ven y yo les digo y ustedes lo siguen y me dicen si nosotros lo vemos continuamente así que qué bueno a mí me parece que es lo menos que tú te mereces Carlucho porque de verdad usted es una persona muy especial y yo de veras aunque lo dijiste de chanza vengo aquí y me divierto aquí más de lo que me divierte no sabe lo que se le ocurrió yo quisiera grabar poner una cámara atrás exacto para transmitir los fines de semana lo que usted no ve detrás de cámara no 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 yo estaba pensando y no lo hice porque de pronto puede ser ilegal pero yo estaba pensando no filmar lo que estaba viendo aquí no no yo pensaba lo que estaba viendo yo atrás lo que se ve atrás porque allá atrás es un mayor espectáculo allá están los verdaderos artistas están allá atrás esos son los que están ahí doctor le deseo un feliz fin de semana a ti también le agradezco mucho gracias por la invitación le agradezco le agradezco le agradezco le agradezco